¡Gracias! 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 Es la pichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Yo le globo lo demás Yo te sigo a tu amante Cada vez te quiero ¡Gracias, mi buen amigo! Esa campaña volveremos a estar contigo La venta de vos, el corazón Es la pichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Yo le globo lo demás Yo le digo a tu amante ¡Gracias, mi buen amigo! Esa campaña volveremos a estar contigo La venta de vos, el corazón Es la pichada que te quiere el campeón ¡Gracias, mi buen amigo! Esa campaña volveremos a estar contigo La venta de vos, el corazón Es la pichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Yo le globo lo demás Yo te sigo a tu amante Yo te sigo a tu amante ¡Gracias, mi buen amigo! ¡Gracias, mi buen amigo! ¡Gracias, mi buen amigo! ¡Gracias!